La semana de campaña política comenzó con un precandidato republicano menos, con el retiro del senador Lindsey Graham de la contienda. La lista de republicanos aspirantes a la Casa Blanca sigue siendo amplia, pero con dos hispanos y un afroamericano aún en la contienda, el grupo republicano es mucho más diverso que el demócrata. Pero mientras algunos cuestionan por qué los candidatos minoritarios no enfatizan sus raíces étnicas, un analista republicano no está totalmente de acuerdo. Yo encuentro que Marco Rubio celebra su hispanidad, está casado con una hispana. Ted Cruz quizás es diferente, no habla tanto de su hispanidad. Sí habla de la experiencia de su padre, ¿verdad? Muy particular, como un refugiado cubano. Pero fuera de eso, no habla de una experiencia de inmigrante. Un analista demócrata opina que los candidatos republicanos no quieren incomodar a su base. Ellos están buscando convencer a una base que es mayoritariamente blanca y mayor de edad. Son personas de más de 50 años, es el tipo de votante que ellos están buscando. Según analistas republicanos, los votantes latinos no apoyarán a un candidato solo por ser hispano, sino por sus posturas en temas como la inmigración. Y lo vemos con el caso de Cruz y el caso de Rubio. La respuesta hacia Rubio es muy positiva, la respuesta hacia Cruz de la Comunidad Hispana no es muy positiva. Según cifras electorales, el 89% de los votantes republicanos son blancos. Y volviendo al senador Graham, al salir de la contienda electoral, le envió un mensaje a su ahora ex rival Donald Trump, diciéndole que la elección no es simplemente un programa de televisión, sino que una lucha por el futuro de Estados Unidos. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.